I already know my sister Vicente Saavedra aseguró que fue alterado Ozuna Foto, YouTube Telemundo a pesar de que envió un comunicado de prensa en el que admite que el artista urbano Ozuna aparece en un vídeo de contenido sexual que ha sido difundido en internet. Vicente Saavedra, manejador del artista, expresó en el programa Radial, Los Reyes de la Punta, que se trata de un montaje Si algo me consta es que se nota es que un vídeo montaje es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un vídeo, hicieron un corte y hubo una transición, indicó Saavedra En el mencionado programa Radial el manejador afirmó hoy miércoles que el reguetonero cometió un error en la juventud y que le toca enfrentar las consecuencias que asumió con la admisión El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra El hombre está claro y esto es una enseñanza de que tenemos que tener cuenta con la intimidad de las cosas que uno hace Ozuna es mi gallito de pelea siempre y cuando él admita sus errores, aseguró el manejador a preguntas de Jorge Pavón, el molusco Kotlin ¡No! 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 ¡Suscríbete!